Ya que andamos en estos temas, las áreas naturales protegidas ubicadas en Morelia son refugio de una gran variedad de especies de fauna y flora, las cuales ayudan a que exista un equilibrio ecológico en estos sitios. Una de las especies que se puede encontrar, por ejemplo, en la zona de restauración y protección ambiental de la Loma de Santa María y de presiones aledañas, es la culebra de collar, conocida también como falso coralillo o serpiente de cuello anillado. La Loma de Santa María, la cual cuenta con una superficie de 170.5 hectáreas estatales, privadas y ejidales, habita fauna diversa como ejemplares de cacomistle, y mire que ese ejemplar es difícil encontrarlo, el tejón, el gato montés, venado cola blanca, rana, tortuga de río, culebra de agua, alicante, cascabel de cola negra, cascabel hocico de puerco, gavilán de cúper, aguililla cola blanca, codornismo octezuma, el clarín jilguero, y por supuesto esta culebra de collar, que es considerada inofensiva, actualmente no se encuentra catalogada como una especie en peligro de extinción, pero sí está clasificada en la lista de animales con estatus de preocupación. En Michoacán hay presencia de esta serpiente en Morelia, Pátzcuaro, Jiménez y Zacapu, esta culebra de collar que la podemos encontrar aquí en Morelia. ¡Gracias!